Saludados y un momento con mi gran amigo pues Santiago Méndez, presidente de la Federación de Barrios de Nuestra Cuenca. ¿Te gusta la salsa mi querido? Sí, sí, sí. ¿Salsa o mano? Pero más te gusta la música nacional. Muchísimo más. Te he visto bailar en los eventos. ¿Cómo estás mi querido Santiago Méndez? Muchísimas gracias. Mi querido Shasta, qué lindo el evento de la Federación de la Reina. Un saludo a la teleaudiencia de este prestigioso medio de comunicación. En efecto, el día sábado tuvimos un evento de primera, un evento transmitido por Unción, un evento con los barrios de Cuenca. Lamentar mucho que muchos amigos, dirigentes, muchos amigos que quisieron participar del evento, lamentablemente no pudieron entrar. ¿Por qué? Teníamos un aforo de 430 personas. A las barras dices tú. No, los dirigentes, barras, teníamos un aforo de teatro de 430 personas, lamentablemente sobrepasaba a las 700, 800 personas. Tuvieron que regresarse para ver por Unción Televisión. Sí, pedirles mil disculpas. No fue un tema que contábamos nosotros. Ustedes saben, nosotros hacemos las invitaciones. Son un cierto número y de ahí preveemos que un 20, 30% no pueda llegar, pero llegaron todos. Entonces, pedir mil disculpas. No sé si les sorprendo a nuestro equipo de producción de pronto, Juancho, vos eres ya tigre en esto. Y podemos por ahí tener alguna imagen de lo que fue este evento del fin de semana muy lindo. Yo, por asuntos familiares, compromisos familiares, pues no pude asistir con mis compañeros, pero subían y posteaban las fotos a sus redes, a su Facebook y vi increíble. El año anterior yo tuve el honor justamente de conducir ese evento. También se llenó, eso fue en la Casa de la Cultura. Sí. Y este evento, pues también sobrepasó el límite de lo que todos tenían en cuanto a asistencia. Yo creo que para el próximo año, Dios mediante, pues mi querido Santiago, de pronto buscar un lugar a sí mismo más grande, porque cada vez concita más interés esto de la Reina de los Bartos. Realmente, lo que pasa es que aquí teníamos un enfoque muy claro. Ahí está, mira. Ah, qué bonito. ¿Tú no habías visto de pronto esto? Bueno, sí, pero no se ve de la misma manera cuando se está en el evento, porque uno está en atención, está en todo el proceso. Vea, a nuestros amigos que de pronto no pudieron observar el reinado, ustedes ingresan al Facebook de Unción, ¿sí? Y están tomas, están fotografías. Qué linda ha visto. Sí, yo me moría de ganas y de envidia con mis compañeros, les veía ahí. Y ahí, incluso seguí un ratito el Facebook Live, clarito, como lo mandó Uncio Televisión. Y mira qué bonito, ¿no? Qué lindo en el Teatro Súper. Un espectáculo. Iba, eso fue un espectáculo de primera, con un grupo de chicas cuencanas, representando la belleza exterior e interior de la mujer cuencana, representando esas aspiraciones siempre para adelante de los barrios de Cuenca. El día anterior al evento tuve una conversación con ellas, tuvimos una conversación que iba a durar 10 minutos, duró una hora, una hora y cuarto. En esta conversación yo les explicaba el modelo de gestión de la Federación de Barrios y les explicaba que la vecindad como nuevo concepto de vida era el punto fundamental y el punto central de nuestros ejes de acción del plan de trabajo, porque nuestro trabajo como Federación de Barrios, como ciudadanos, es unir a los barrios, es despertar ese interés en los jóvenes, en los hombres, mujeres jóvenes de la ciudad de Cuenca que puedan construir una mejor ciudad. Yo les decía, no podemos darnos de lujo, queridas candidatas, del día de hoy, siendo 600 mil habitantes en la ciudad de Cuenca o cerca de 600 mil habitantes, pasar a una ciudad de un millón de habitantes sin ser solidarios, sin tener esos procesos de unidad, sin tener esa vecindad como concepto de vida. Es por eso que la pregunta era la vecindad como nuevo concepto de vida, ¿qué harían para ahondar en el esfuerzo de la Federación de Barrios por este modelo de gestión que nos lleve a construir una ciudad unida, una ciudad solidaria, una ciudad en la que entendamos que aparte de la familia que tenemos dentro de las puestas de nuestra casa, tenemos fuera de las puestas de nuestra casa otra familia, les decía a ellas, la familia ampliada. Y vamos a trabajar, y vamos desde hoy mismo a empezar a trabajar, y no solo con la reina y la virreina. Quiero felicitar a la reina, al barrio El Navegante, a la virreina, el barrio central, a todos los demás barrios participantes. Quiero felicitarles porque las 10 chicas se comprometieron a seguir el proceso, vamos a seguir un proceso, esto no terminó el día del evento, el día sábado, esto inició el día sábado con la elección, de aquí vamos a todo un proceso, vamos a lanzarnos una campaña agresiva de trabajo social, de trabajo comunitario, vamos a llamar a un voluntariado en escuelas y colegios por intermedio de la Fundación Reina de los Barrios de Cuenca para apuntalar el proceso social de la ciudad de Cuenca y para que los jóvenes se involucren del proceso barrial y de la identidad barrial, que es importantísimo. Lo que tú dices, Santiago, es realmente muy importante. La buena vecindad. Los líderes barriales que tienen que saber que están con un conjunto de personas que piensan diferente. Quizás mil, dos mil personas de un barrio que ninguna de ellas piensa igual, que muchos de ellos apuestan o apoyan a todo lo que son sus ideas, pero otros no, y ahí es donde se forga el verdadero liderazgo. Lo que tú dices, la buena vecindad nos va a hacer que Cuenca sea una ciudad cada vez más unida, y con una ciudad unida, ¿quién puede, pues, hermano? Exactamente. Entonces, yo sí quisiera recalcar aquí el agradecimiento al ingeniero Marcelo Cabrera, a la alcaldía de Cuenca. Fueron esfuerzos en conjunto, interinstitucional, entre la alcaldía de Cuenca, el ingeniero Marcelo Cabrera, la dirección de Cultura, la Federación de Barrios, la Comisión de Reinas, encabezada por nuestra compañera, presidenta del barrio Bosque de Monayuno, Beatriz Guzmán, y todas las demás compañeras que estuvieron presentes. Es un trabajo extraordinario de las compañeras, un esfuerzo enorme, un esfuerzo gigantesco de NIGMA, de la Escuela de Danza NIGMA, y su gerente, Damián Serrano, la profesora Valeria Figueroa, que fueron los que hicieron que este evento sea un evento como se lo presentó el día sábado. Aquí hay un esfuerzo de los dirigentes barriales, de la familia, de las candidatas en las que tienen gastos. Aquí hay un esfuerzo de todo el mundo. Aquí fue un esfuerzo en conjunto, y demostramos que trabajando en conjunto lo hacemos muy bien, con Unción Televisión transmitiendo. Y parte de Unción Televisión, ¿tú sabes cuál es nuestro target, mi querido Santiago? La gente de la barriada, la gente en su mayoría, la gente popular que de pronto no precisamente tiene un servidor de cable, tiene su señal abierta nacional, y obviamente ha convertido a Unción Televisión en el canal favorito de los cuencanos, y por ello es que queríamos también apoyar este evento de los barrios, donde observaba en una toma las típicas pancartas de la gente de la barriada. Si tú le dejaras meter ollas, bombos, se lleva la gente. Y estuvieron con bombos. Yo lo sé, y por eso obviamente puede la gente vibrar como se vibra en los barrios, en un partido de índor, en un partido de coabole, en una quermés, así se vibra en este evento de la reina de los barrios. Pues mi querido Santiago, visitaciones, ahí está justamente pues imponiendo, estás imponiendo la banda a la nueva reina, me recuerdas el nombre de la chica. Paula Maldonado. Paula Maldonado. Paula Maldonado, estudiante de género, que coincidencias de la vida. De la universidad. De la universidad de Cuenca, estudiante de género, importantísimo. Muy guapa, muy guapa. Importantísimo, en estos momentos actuales que vivimos en la ciudad, que una reina de los barrios de Cuenca sea estudiante de género, nos da una idea clara, porque hay muchísimas personas que creen en el género, que viven defendiendo el género, que hablan que los reinados no son parte de género. Miren, qué coincidencias. La reina de los barrios de Cuenca, estudiante de género de la universidad de Cuenca. Paula Nicol Maldonado Troncoso. Muy guapa, ¿no? Del barrio. El navegante. El navegante, qué lindo. Saludos a la gente del barrio navegante, un abrazo. Tienen a la reina de los barrios de Cuenca, y obviamente, pues, el trabajo conjuntamente. Y tienen un compromiso muy grande con la ciudad de Cuenca, ahora ya no es solo la reina del barrio, ahora es la reina de los barrios de Cuenca, ahora trabaja por todos los barrios de la ciudad. Y vamos a hacer un trabajo en conjunto, y pediremos a ustedes, como medios de comunicación, que nos apoyen, vamos a lanzar, desde ya, vamos a lanzar el proyecto Diciembre Solidario por una Vecindad Unida. Ah, qué bueno. Sí, vamos a lanzar ya ese proyecto. Justamente el día sábado, antes del evento, conversábamos con las candidatas, yo estuve en camerinos hasta las tres y media, cuatro de la tarde, acompañándoles en su maquillaje, en los últimos ensayos, en los toques finales, viendo cómo estaba el teatro, realmente un lleno total del teatro, agradecer muchísimo a todos los que asistieron al evento, disculparme nuevamente con los que no pudieron asistir, La próxima vez ya hay que hacer un lugar mucho más grande, ¿no? Sí, pues necesitamos un lugar mucho más grande. Un teatro Carlos Cueva, por ejemplo. Veremos qué es lo que pasa, veremos qué es lo que pasa, realmente un orgullo para nosotros, haber podido presenciar el evento, agradecer a las autoridades que nos dieron esa mano, esa mano amiga, esa mano... Yo le decía al alcalde Marcelo Cabrera, alcalde, usted es un hombre de barrio, y él es un hombre de barrio. Sí, sí señor. Es un hombre de barrio, pero aparte de ser un hombre de barrio, le decía, recuerdo cuando estuvo en su campaña, y decía, yo voy a ser el alcalde de los barrios de Cuenca. Y estamos cumpliéndolo, estamos caminando en conjunto, hemos firmado un acta compromiso con el alcalde Marcelo Cabrera, vamos a seguir trabajando en muchísimos proyectos más, agradecer a la ciudadanía, y vamos a seguir trabajando. La Federación de Barrios de Cuenca no va a detenerse un solo segundo, seguiremos con nuestra premisa, la vecindad como nuevo concepto de vida, tendremos sorpresas en los próximos días, en las próximas semanas, estaremos desfilando como barrios de Cuenca, por las fiestas de Cuenca, este fue el pregón, ahora vamos a disfrutar de las fiestas, estaremos desfilando, lo haremos en conjunto con las juntas parroquiales, el evento será el día 3 de noviembre, y en los próximos días estaremos oficialmente anunciando nuestro desfile como barrios de Cuenca y juntas parroquiales, siempre teniendo el equilibrio del urbano y lo rural del Cantón Cuenca. Mi querido Santiago, qué gusto y qué placer siempre tenerte acá en un cierto... La Federación de Barrios de Cuenca